Hola y muy buenos días a todos, soy Zex, yo hoy que os traigo un nuevo let's play de The Witcher y no lo retomamos desde nobil grado, lo retomamos desde cerquita de Oxenford porque digo, antes de empezar a grabar he visto que la armadura de oso requiere nivel 20, digo voy a ver si subo un poquito de nivel y me he puesto a hacer una misión secundaria que he visto que tenía nivel adecuado para hacer, aunque bueno también tengo por aquí la tirando del hilo. La cuestión es que me he puesto a hacer la misión de voluntario, ¿no? Geralt escucha un cierto sonido al acercarse por Oxenford y nos acercamos nosotros a investigar y llego aquí y me encuentro con esta mierda que no la he visto todavía, yo acabo de llegar por aquí y me contrasté esta cosa cantando que me parece que es un troll, ¿verdad? Efectivamente, es un troll, sí, un troll de piedra, un señor troll de piedra que nos da una misión. No droga de piedra. Lo llegó. ¿Por qué se unen el ejército? ¿Alguien te contrató? Crude? No crude. Come good soldier mans. Say chargey man, watch boats. Peasanters, they steels, peasanters' boats. Peasanters, cha-la-la-la-la. Dunno. Think I do. Redanians seized some peasants' boats. Thought the peasants might try to take them back. What happened next? Chargy man go. Soldier mans drink and sing. Not sing. Listen troll. Puff. Come peasanters, swing sharpie sticks. I help one army. Runner to runner. Holler peasanters. Holler soldier mans. J-doll. Move them apart. But all lie down. Soldier mans too. But order had me watch boats. And watch out. Troll a little soldier man now. Troll a loader sing too. You foreseeing you? No thanks. Heard you earlier. But listen. Where are the bodies? Don't see any. Hungry go. Should no waste. Peasanters good food. Soldier man friends. Not so good big stew. Always good. I guess I understand. Wartime rules. Man's soldier man too? No. Troll a little makes man soldier man. Troll a little shardy man. Say bring paint. And man brings paint. Uh, paint? What are we talking about? Paint! Paint! Red color. White color. City guts. No city go. Troll a little. Watch boats. Fine. I'll try to find some paint for you. Good man. Redani army. No surface forget. Okay. Me cae bien este troll. It's a very good. Very, very good. I need to go. Alljutant. Let's do it for the printed. Let's do it now. Let's do this. A first time you read. My trickiness is a problem. It seems pretty interesting. We will seek paint. I'm gonna start Iroun at they made paint. I'll use it fastant. Gotta use it fast sacrifice. See if I have practice history shouldn't happen. Like seriously. Also we'll arrive at this base didn't happen. It's possible because I have to think! And I like math on my mind. And I'm just gonna be puzzled. So I go inclusification fast. Sigo sin tenerlo como costumbre, esto es una excepción para acabar rápido y poder seguir con la historia principal, que estoy deseando también encontrar a Triss. A ver si acabamos esto antes de 10 minutitos y seguimos en Novigrad, aunque también tengo que explorar esto un poquito más, porque seguro que aquí tengo más de una misión. Pero vamos a subir a caballo, que seguro que va más rápido que yo. Y ahora me llaman por teléfono, en serio. ¡Ay, Dios mío, las llamadicas de teléfono! ¡Qué inoportunas! No estoy seguro de que el caballo vaya más rápido que yo, ¿eh? No estoy nada seguro, vamos a hacer la prueba. ¿La prueba de velocidad? Voy más rápido yo que el caballo, al menos en ciudad. Así que en ciudad pues no usaré el caballo, no me queda más remedio. ¿La pintura se compra o qué? Se compra seguramente, así que vamos a meditar hasta el mediodía. Y mujer redaniana, no. ¿A quién tengo que comprar la pintura? Es aquí, pero no... ¿Debería ser a ella o qué? Ah, mira, aquí. Antes no había salido este pavo, no se había cargado. Si no lo he conseguido hoy, diga la palabra y lo haré mañana. Déjame ver. Puede comprar algo. Aceites, ¿no? Armas... Tampoco. Pues bien, voy bastante bien de peso. De hecho tendría que haber mirado el peso primero, antes de empezar a preguntarme si puedo vender o no puedo vender algo. Vale, pues vamos a ir a ver al troll. Voy a hacer lo mismo, ¿eh? Voy a hacer viaje rápido. Para acabar rapidico. Es simpático el troll. ¿Para qué coño querrá la pintura, tío? Yo creo que será para pintarse, ¿no? Con los colores del ejército redanío. Se pintará lo que es el lomo con los colores del ejército o alguna cosa por el estilo. Ahí a tope de power. Como es de piedra, imagino que de alguna manera la pintura agarrará mejor a la piedra, ¿no? A ver, poste de viaje rápido. Es que odio cruzar ríos, os lo juro. Y más aún, en ciudades... Mira, creo que los viajes rápidos los haré sobre todo en ciudades. Sobre todo en el interior de las ciudades. Porque, francamente, ir de este punto a este otro y a los futuros puntos de control que tendremos va a ser un coñazo ir andando. O sea, yo creo que en ciudad sí que utilizaré los puntos de control en plano abierto. No me importa tanto porque, a fin de cuentas, vamos a caballo bastante rápido. Pero es que si no, es un coñazo. Así que, esta será otra excepción. A partir de mil yardas barra metros o en el interior de ciudades. Mírale, justo al lado, perfecto. Y además, ahora le vemos incluso mejor. Mi orden, man's nose. Creo que sí, depende de qué. Birdo coloría. Redania birdo. Shields-like. Creo que puedo darla un poco. ¿Tiene un piso? Beautiful. Pretty birdo. Creo que sí. Así que, a lo largo de lo que estés feliz con esto. Man's good. No, no los otros man's think juice. Ya está. Vaya quest más mierda, te lo juro. A ver qué nos ha dado. Piel de ciervo. Piel de cabra. Diagrama. Eso. Cuantaletes de archero. Más cuantaletes de archero. Y, por supuesto, el botín que tenemos por aquí. Piel de cabra. Pasta alquímica. Bueno, pues nada. Una misión graciosa. El tipo de misiones que me gusta hacer en este tipo de juegos, ¿no? Tanta misión seria, tanto. Mata al diablo de la gruta. Libera a los niños. Salva a mi amada. Píntame un pollo en la puerta. Perfecto. Perfecto. Magnífico. Ahora sí volvemos a novi grado. Voy a usar de nuevo el viaje rápido. No queda nada que saquear, ¿no? Yo creo que no queda nada. Y sí, le voy a encender esto, tío. Voy a ser buena persona y le voy a encender el cocido. Te aproveche. No sé si está encendido o no, pero que te aproveche. He prometido que el viaje rápido está fuera. Qué cachondo. Necesito una valla para proteger las barcas. Voy a hacer una valla con las barcas. Nice. A ver, novi grado. Tenemos un punto de viaje rápido en la plaza del pueblo. Así que sin ningún tipo de problemas. Lo que teníamos que hacer, por si no os acordáis, era buscar a los mendigos. E intentar sobornarles para que nos dijeran dónde está la... ¿Cómo se llamaba el pasillo este? No recuerdo cómo se llamaba el nombre del callejón. Eso, o buscar un ladrón y seguirle. Ahora pondré a buscar la misión. No estoy seguro de cómo hacerlo. La verdad es que no he mirado nada en internet. Imagino que tendremos que esperar cerca de algún hombre rico a que algún ladrón le robe y luego seguirlo o algo así. Vimos uno en una secuencia, pero no pude seguirlo. Al menos yo no fui capaz. A ver, un momentito. Misiones principales. No sé por qué siempre se me pone la puta mierda de destino. Skellige, tío. No quiero ir a Skellige. A ver, ves, aquí tenemos al ciudadano rico que se nos marca enseguida. Ah, mira, al ladrón. ¿Qué ladrón? ¿Qué ladrón? No lo he visto. ¡Mierda! Tío, ha sido muy rápido eso. Oh, mira, espera, que nos sale ahí. Pues perfecto, llegar y pinchar. ¿Vendedor de entradas? ¿What? Ah, vale, que esto es un teatrillo. Yo creo que aquí en Novigrad... Espera, no, nos vamos a encontrar ahora con Jaskier. Eso estaba haciendo, hijo de puta. Vale, ha sido ultra rápido el cabrón. Y encima he ahorrado dinero, así que perfecto. Gusmeyer. Qué simpático. ¿Podemos hablar con él? No nos dice nada. No voy a correr mucho detrás de él porque si no se asustará, imagino. Síguelos con cuidado, dice. No, no es como las misiones que han puesto de World of Warcraft ahora de seguir gente. Madre mía, qué horror de cuesta. Son unas misiones en una zona, Suramar. Se llama Suramar, la zona nueva de nivel máximo, de nivel 110. Y básicamente es una zona que está petada de enemigos. Así que tienes que utilizar un disfraz, una cosa que te dan por medio de misión. Lo puedes utilizar libremente siempre que no estés en combate. Pero en esa zona tienes misiones de seguimiento, de seguir a la peña como lo estamos haciendo ahora. El problema es que la zona está llena de putos guardias que pueden ver a través de tu disfraz. Y es horroroso cuando reaparecen de la nada, porque a lo mejor han pillado antes a alguien, ese alguien les ha matado y esos bichos tienen que reaparecer. Justo pasas por su zona de spawn y ¡pah! Te sale el bicho encima y dices ¡mierda! Ya está, pillado. No te pillan al instante, ¿no? Empiezan a castear un conjuro y te deshacen la ilusión. Puedes salirte en ese tiempo, pero... ¡Hostia, si toca los huevos! Así que... Misiones de búsqueda. ¿Y tú qué cojones? Como mola, ¿no? El tío, yo quiero una máscara con pesas. Quiero una. Creo que había una máscara así como de... de carnaval o algo así. Me imagino que aquí habrá algún tipo de carnaval y seguro que la misión tiene que ver con Triss. Seguro que es algo en plan de ¡Tenemos que matar a X personaje! Toma, ponte esta máscara e infíltrate. Fijo. Vale, ahí tenemos un vendedor. Por cierto, estamos descubriendo el mapa poco a poco, ¿no? Que antes cuando he entrado me he sorprendido de que hubiera solo cosas en la zona de la plaza. Me parece que esto antes no me salía. O eso quiero pensar. Hemos dicho que teníamos que ir con cuidado. Así que con cuidado. ¡Qué bonita la ciudad! Muy chula, ese señor. Y además es una ciudad realista, ¿eh? La mayoría de ciudades de videojuegos suelen ser mucho más pequeñas de lo que debería ser una ciudad real. Pero Novigrado es bastante grande. Está muy bien esa. Menos a primera vista. Sí, tiene de todo. Tiene un montón de casuelas. Así que me gusta. Y tengo que toser. ¡Oh! ¡Ay, espera! Ese tío me ha reconocido. Me acabo de dar cuenta. De hecho, The Butcher of Blaviken. El carnicero de Blaviken. ¡Qué simpático! Me ha reconocido el tío. Carnicero de Blaviken. ¡Qué grande la historia! Creo que nunca os he hablado de eso. Siempre digo que Geralt es el carnicero de Blaviken y me parece que a lo mejor lo conté en el primer The Witcher. Pero aparte de eso, me parece que no lo he contado nunca. Es un relato corto de los primeros que salieron. Del primer libro, me parece. Básicamente, Geralt llega a una ciudad. A una cierta ciudad. Y se encuentra con un amigo suyo, mago. Y ese mago, básicamente, está siendo buscado por un grupo de mercenarios. Al parecer tuvieron un pequeño problema el líder o la líder de esos mercenarios. Me parece que por culpa del mago murieron los padres de la líder. Y básicamente busca venganza. Entonces van cinco mercenarios, incluida la líder, a por el mago. El mago está encerrado en una torre totalmente impenetrable. Y básicamente los tipos dicen, sal de la torre o madamoso. Vamos a hacer aquí una carnicería que te vas a cagar. O sea, o tú o el pueblo. A fin de cuentas, si el mago no quiere salir, no va a salir. Pero si matan un puñado de gente y dicen, esto es culpa del mago, van a ir a por el mago. Así que básicamente, Geralt se encuentra en el devenir... Creo que el relato se llamaba el menor de los males. O el menor de los males o algo así. Y básicamente, Geralt se acuesta con la líder. Ya sabéis que Geralt es el puto amo. Y le cuenta su versión de la historia. Entonces, claro, Geralt tiene que elegir o el mago que provocó una matanza, un asesinato. No recordará exactamente los detalles. O matar a los cinco tipos. Entonces se encuentra con que los cinco tipos realmente están dispuestos a matar a la gente del pueblo. Aunque al final me parece que se daba a entender que no estaban tan dispuestos a hacerlo. Sino que solo eran habladurías. La cuestión es que al final va y mata a los cinco tipos en mitad del mercado. Con toda la gente mirándole, mata salvajemente a cinco tipos. Y el pueblo se llamaba Blaviken. Entonces es cuando empiezan a llamarle el carnicero de Blaviken. Por haber matado a cinco personas en mitad de la plaza del pueblo sin ningún tipo de sangre fría. Aunque lo había hecho por ellos. Pero eso ellos no lo sabían. Por lo tanto, le expulsan de la ciudad. A pesar de que era un tipo bienvenido en la ciudad. Porque les había solucionado un par de problemillas. Pero el tipo, el alcalde, le dice no vuelvas por aquí. Por eso se leía el carnicero de Blaviken. ¿Quién es el carnicero de Blaviken? Tengo por fin axia mejorada, coño. Me la mejoré solo para este tipo de momentos. No voy a pagar. Déjame entrar. 50 orens que nos hemos ahorrado. No son pocos, eh. Están muy bien. Vale, aquí básicamente tenemos un montón de hechiceros y magos. Y nosotros a quien buscamos, a Trist Merigold. Y yo creo, yo sigo opinando, así a primera vista, que el rey de los mendigos será Jaskier. No sé por qué me huele que será él. El Romero y Tomillo, el local de moda de Novigrado. Ajá, un puticlub, básicamente. Vale. Un adicto al Fistetch, un enano, ladrones... Prostitutas, ¿son prostitutas, no? Ah, no, Meretriz, perdón. Ah, pues no, no es Jaskier, pero vino a molado. Bueno, es hora de que nos hicimos algo claro, Sorceress. Sí, es hora de alto. Me y mis hermanos funcionan bien, sin la ayuda de ti o de cualquier otro mage. Pero tú, bueno, sin nuestra ayuda, estás sentado en la caja de la Guardia del Tempo. ¿Quién me espionan? Geralt? Hola, Trist. ¿Vamos a ver si dos conocen los demás? ¿Vamos a ver si dos conocen los demás bien? Estaba curioso si pudieras encontrarme, Witcher. ¿Vos los espios te dicen que estaba buscando la Putrid Grove? Mi escala sería una casa para bottom-señar de los ríveres, si no hubiera un oír a la tierra. Y, por favor, Putrid Grove, un nombre de nombre para nuestra pequeña pequeña guardia, ¿verdad? 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 Yo tengo planos, grandes planos, grandes planos para reshacer esta ciudad de cabeza. ¿Ever pensado de buscar un lugar en la ciudad de la ciudad? La ciudad de la ciudad es una truja de papá con la jerarquía de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia como su papáter. Hasta hace recientemente, cuando Radovid y sus luchadores tomaron los reinos. La semblación de poder no me interesa. Un hombre con una visión. Un día, la ciudad de la libre de Nueva Grada será libre. Pero antes de eso sucederíamos, tenemos que rescatar de superstición. Hablando de la hermosa esencia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Ciencias para los niños. No, no. La gente que la ejecución, principalmente adultos. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. Oh, no. No, no. No. No, no. No, no. dos mismos, porque lo puedo ver, bueno, tú claramente necesitas. Geralt, tengo muchas cosas para cuidar en la ciudad. Me alegro de estar conmigo. ¿Qué es tu asignación? ¿Estás usando ti? Me ayudaría a sobrevivir, en realidad. Seis meses hace, si alguien dijo que Tris Merigold estaría trabajando para un novigrad criminal, nunca me creía. Seis meses hace... Madame Sorceras. Es hermosa como siempre. Es una maldita maldita. No te preocupes. Se volverá pronto. Me alegro que eres un novigrad importante. No te preocupes. 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 Es una mujer joven, como una hija para mi. Ella? Aquí? No, imposible. Ella estaba aquí. Hay vínculos, evidencias. Estaba esperándome que escuchaste algo. Estabas aquí un tiempo. Tendría que ser ella la que marcará el ritmo, antes nos hemos perdido la conversación porque a fin de cuentas soy yo el que decide si corremos, andamos o nos quedamos parados, pero tendría que ser ella la que no pare de andar, coño. Y ahora no nos dice nada, pues nada, vamos corriendo. No, 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 no. Espera, un sac full de magicalidades y ellos vinieron directamente hacia mi. No me preocupes fácilmente, pero sentí un caldo en mi arse. I'm afraid I had no choice, I dropped the sac in the water, I had to. Cuando me pregunté por qué, I claimed it contained a dead cat. You can't believe this, but they believe me. I need that package, Kluge, I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then die for my goods into that ice-cold filth? I can do that. Where'd you toss the package? Near the crane. Second bridge in from the harbor. I didn't expect such devotion. Wanted to freshen up anyway. Let's go. Stop. Hear that? They've come for us. The fool didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks. Nothing. Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. We were lucky this time, but... You'd best leave via the sewers. The trap door's in the floor. Take care of yourself, Kluge. Vale, que conste Triss que no te ayudo porque quiera echarte un chusco. No puedo. Soy una patata casada. Lo de Keira fue un accidente. Vamos a ver si hace daño. Vale, puede aturdirlo y matarlo. Amazing, coño. Esto sí que es una bruja y no lo que era Kaze. Kaze no, Keira. Keira era una... Puta inútil. Muy inútil. Madre mía. Cuánta mierda, ¿no? Me importa una mierda eso ahora, tío. Tengo botín. Lengua de sumergido, vale. Palanquita. O ladrillito, más bien. ¿Le das Geralt? Porfa. La ciudad de Novigrad. El nombre de hecho se significaba algo. La razón por la que tantos mages vinieron aquí, después de la Massacre en Lough Muin, pensaron que ellos se salen de la Radovid de los Reapers. Sin embargo, se salieron de la frontera y a la fuego. Pero Novigrad está encima de una montaña de coin. No, 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 no. Me parece que Geralt está cachondo. Madre mía, cómo está con las bromitas con Triss. Claro que Yennefer estaba mucho más fría, pero Yennefer se toma mucho más en serio las cosas. Y Triss es más zorra. No nos callemos. A ver. Tiene que estar por ahí el paquete. Eso ha sido de toda la vida en los libros. Yennefer siempre era muy seria con todo. Siempre es muy seria con todo. Y Triss... No es que no sea seria, pero... Se lo ha tomado con un poquito más de... Una leve cantidad mayor de calma. Nos han dado una armadura. Vamos a echar un vistazo. No creo que sea mejor que la mía, pero igual es más chula. Es peor. Considerablemente peor. Aunque tengo que confesar que mola bastante más. Que no me gusta... Ese pecho ha bombado, tío. No me mola nada. Algo más que coger por aquí. Yo creo que no. Y Triss no viene, sino que se ha quedado ahí. Pues vamos para allá. Corre que te corre. Oh, you're a doll. Como tú, hija de puta. Al menos lo admite, es sincera. Eso le da un puntito importante a favor, eh. Pero no, yo sigo siendo una patata casada. Larga vida, Yennefer. Ahora sí que podemos correr. Ya termina la conversación. Salud. Salud. Salud, sorceress. Salud, Brandon. No esperaba que te traiga compañía. Salud, ¿no? Is that a problem? By the eternal fire, no. I'm surprised, that's all. Together, I expect you resolve things twice as fast. You've the look of true experts. Pero me gustaría que no te tardes y comienzas Tris, tú y Brandon aquí ¿Has acordado un precio? Nos hemos terminado en una bolsa de coin purse Brandon & Co. es un buen outfit Nos tenemos el mayor granario en Ornovigrad No me gusta mucho los mercados que flacen con prensa Antes que el trabajo es terminado Eso no fue prensa prensa Yo solo estaba diciendo un fact Y así lo estoy Yo solo estaba Yo quiero que te pagas en total en advertencia Yo creo que eso es imposible Entonces, te lo cagas tus propios Bueno, ahora ya sabes que ella llevó a tu lado Tienes un pecho de prensa de Novigrad Como prueba de mi bienes Nos tenemos que poner los cristales en la granaria cerca de cualquier cosa que se ve a la cara Vale, vamos para allá pues Y el empujoncito de gratis Totalmente Es aquí arriba, ¿no? Me parece O igual no Yo he subido por aquí porque estaba justo al lado Pero lo mismo no es este sitio Es aquí dentro ¿O tengo que buscar algo por aquí? Coloca trampas para ratas por el almacén Usa tus sentidos de brujo para guiarte No, tengo que entrar dentro Ah, mira, por aquí ¿No? ¿Estamos por dónde es? Vamos a dar más vuelta ¡Uuuh, cuánto botín! ¡Me encanta el botín! Este ya no tanto Tengo demasiada cerveza en las mochilas Whisky, joder, vaya mierda botín Venga, vamos pues a dar toda la vuelta A ver si por aquí encuentro algo No parece que sea por aquí tampoco Esto es el mercado del centro Me parece, ¿no? Sí, tiene toda la pinta Es aquí dentro Espera, ¿esta no era la casa de Tris? Sí, esta es la casa de Tris Debe de ser abajo Debe ser abajo que me he saltado yo En mi infinita estupidez Que había alguna puerta detrás del hombre Me lo vuelo Me lo voy a venir Así que Hemos venido por aquí Me parece No sé si podré saltar ahora O directamente O dar la vuelta por aquí Se puede dar la vuelta por aquí Ahora por aquí Y ahora por aquí Yo creo que debe ser abajo Me he debido dejar algo Mira, detrás hay como un recoveco Ah, claro Yo voy a cubrir la mitad del espacio Y tú tomes la otra mitad Vejame la evidencia de la actividad rat Mmm-hmm La cosa es Sé lo que la evidencia de la actividad de la manticore Es como una actividad de la actividad Pero los rodentes Geralt, nosotros queríamos estar en algún lugar Me gustaría estar en una reunión de la Comunicación Pero ellos mataron a mi reina Vejame la crevilla Y los trozos Una vez que nos ponemos este incendio ¿Qué entonces? Le voy a dar una llave y las ratas No puedo hacer eso No puedo hacer eso Sin pincelar incendio No me siento mucho Para buscar a ratas ¡Para que se quejara! Pero me pagan por quejarme Confiesa una cosa Tendría que haberle pedido la mitad de... La mitad del dinero al hombre No todo espero Pero me queda bastante a gusto No me gusta a ese hombre ¿Brandon? No, tampoco Él es mucho más gato No puedo ayudar pero concluir Pero no ¿Nosicen cómo no intentaba Hacernar? Musk realmente quiere Los ratos Tris Es un mercante Él hace su vida Con el haggling Si me preocupaba De ese tipo de cosas Me haría de la muerte En esta ciudad Así es como yo Sago más oro No te haces a la idea De cuánto oro Llego a sacar regateando ¿Dónde hay más mierda de rata? No veo mierda de rata Vamos mierda de rata Voy a sacar la antorcha No veo Ah, mira, ahí está Y ahora seguro que la guardia Nos ataca o algo así En el traidor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? para mostrar a mis sensaciones de mi hermosa. Es un gran desafío, realmente. El problema era que nadie más lo vio. ¿Cómo se pudieron en la oscuridad? Entonces, ¿qué piensas? Ratcatcher. Es un largo camino para caer, desde que se convierta a Temería como rey. Estoy muy contento de verlo y seguro. Y... Reconciado? Estaba preocupado de verlo de nuevo. Me confundí que podría ser agradable. Nos dijimos todo lo que había que decir seis meses hace. No quiero volver a eso. No voy a volver a eso. Es solo... Es una cosa decir algo, es otra cosa hacerlo. Nos prometimos que quedemos amigos. Espero que nada va a cambiar eso. Así que, me diga cómo está haciendo Yen. ¿Cómo sabes que la encontré? No respondiste a mi pregunta. ¿Cómo está Yen? Ella está bien. Eso es bueno. ¿Tienes preguntar algo específico? No importa. Tengo la respuesta. Bueno. Oh, bueno. ¿Nos los amadores tienen un poco de conversación en vez de trabajar? El trabajo está terminado. Geralt, esos son... Sé quiénes son, Tris. Mis amigos me pidieron que les notifican si encontré un mago, un sorcero, etc. No tenía el corazón para retener. Es una maldita, Geralt. Esto se ha de hecho desde el principio. Si estos chicos están aquí para ayudarnos a matar los ratos, ellos están tarde. Te pagaste en frente y sacaste lo que pagaste por. No hay una mitad de los ratos en la granada. Me pagaste en adelante porque sabía que me recuperaría mi coño. Es como la vida, los sorceros en Novigrad en estos días. Me veo eso y no me gusta. Así que aquí es lo que pienso. Los hundadores llegaron y ahora pueden ir. No se harán ningún tipo de cosas. Bien, hablamos. Haz lo que tienes que hacer. Vale, pues ya lo hemos liado. Axia por un ladito. He guardado la espada como siempre. Me olvida de que la saco automáticamente. Ejecutamos a este. Y Tris no es tan eficaz, pero al menos es capaz de rematar enemigos. Eso mola dentro de la tuca. Ay, me ha aturdido, hijo de puta. Pues te guardo con la cabeza. Bueno, pues por eso le pedí todo por adelantado. Digo, había dicho lo de la mitad por si acaso. No, a lo mejor era buena persona, pero no. No, buen señor, no. Me forzaron. Si no les había dicho, ellos hubieran puesto fuego a mi casa, a mi almacenamiento. Los hundadores de mago saben que no hay misericordia. Me apriete, buen hombre. No seas como esos muerderos. ¡Cantando! Debería matarte. Lo que es, no serías bien a nadie, pero los gulls son un cuerpo. Así que vivas. Y nos pagamos doble. Ahora. F-f-f-f-fine. Your coin. Now, get. Gracias, Geralt. You should try to keep better company. He was still better than some mages. You know, I've been thinking who might know something about Ciri. And I just got an idea. There's an Oniromancer in town, Corrine Tilly. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Corrine's been very effective. We should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal, away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, Dejonkir, is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Such are the times. Thanks for everything. See you, Triss. Mhm. See you. How do I find you if I need you? I live in the Bits. Head up the hill past the fish market. Stop by. Be seeing you. Of course. Seguro que tiene visiones secundarias para nosotros. Pero por ahora lo vamos a dejar aquí. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más The Witcher 3. Hasta luego. Pero... I think the entireальную pizza,